hola muy buenas tardes buenos días buenas noches mis queridos amigos suscriptores ahí a la hora en la que se encuentren pues saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes y que Diosito me los bendiga siempre pues aquí nos encontramos en otro día más con pues mi familia aquí compartiendo y haciendo trabajos así es buenos días buenas tardes buenas noches y buen amanecer amigos pues por ahorita les damos la bienvenida a nuestro siguiente vídeo pues decirles que gracias por estar nuevamente en sintonía nosotros pues la verdad super felices porque nuevamente les vamos a llevar vídeos caseros allí a sus lindos hogares trabajo donde quiera que ustedes se encuentren amigos gracias porque siempre nos están viendo y nosotros como siempre pues llevándoles día a día a conocer un poco de lo que nosotros estamos viviendo y que estamos viviendo aquí en nuestros hogares pues la verdad pues ya tenemos mucho tiempo de estar solo en casa verdad que sí entonces ahora pues como ya estamos en invierno casi en invierno correcto entrando en invierno quiero pues arreglar aquí lo que es el patio porque este se me está lavando mucho entonces hoy lo quieren parejar un poco tirarle una rascarle una parte de estos turbantes de tierra que tiene para que se vea un poquito arreglado así que correcto hoy van a hacer el trabajo con mis hermanos que son los que siempre le ayudan a mi mami un asado no haría buena novedad solo el vecino dijo buena y pues hay darte la entrada menchito menchito como estaba mechó y como lo cual lo mismo que estaba creciendo en la casa en haciéndose de aquí en casa y estamos en el estado ajá porque no es como el de sucio si vamos a hacerle la observación a menchito buenos días vamos a hacerle la observación allá da todo así como quien dice todo un hombre trabajador y peligroso con las milpas fíjense eso de la que no quiere caer el agua peligroso y no llueve el problema está de que la verdad hay personas que como decimos nosotros se asofocan mucho para sembrar y siembran muy con tiempo y la verdad yo siento que hay que tener yo nunca he entrado a trabajar pero nunca he hecho milpas propias bueno antes ibas si pero las lluvias estaban cabal concentrarte bolva si estoy concentrada solo quiero plantar vamos a plantar así porque le digo yo que ajá porque es turbante no creo bueno quiero ver si puedo o ya estás a casi a 100 menchito con lo de tu operación ya gracias a dios porque si no pues eso es lo bueno ahí viene un asadón voy a dejar ahorita con él y entonces yo voy a pasar de la novia ahorita aquí había una galerita antes verdad así la de la cocinita esta me quiero ver esta ay mencho, ay mencho si no sé pero esta cosa me agarra aquí en oscuro si quieres anivela un poco para que quede blanco para que quede blanco si ajá tu puedes mencho vamos mencho wow wow o sea no es mucho lo que necesita si pero al dejar la tierra de llueve en pareja ah si ajá hubiera le habías ayudado a mi mami nativer vamos a ver no te quede bonita trabajando ella ya va así también ya hace un ratito porque ya van a ir no ya van a ir a jalar tierra vamos a ir a ir a la tierra como si quieren vayan a ir a ir a la tierra que ya le agarramos a caldilla para llevar aquí porque tiene una alta tierra cabal la tierra está abajo vamos arreglar y aquí ha echado piedrini mi mami para que no se le aguade dicen cuando llueva y como lo cual, ahorita el tiempo de regas de piderín así porque miren si es en el estero ¿es serio? ¿con estero? si, liso que aún no sabe eso es cierto de repente pega sus cholallones uno eso toma peligroso ¿que tal pues Carmelo? ¿como te ayudo? ¿ya tenia dieta magenta? si, que bien no por tiempo miramos a Carmelo nos viene de que yo de esta negrita casi que pasaba pero este así, veces que de tarde como solo trabajando eso es lo que pasa ahorita que ahorita tenemos el trabajo encima porque bueno que hay trabajo en el campo pero déjenme decir para los amigos que estamos ganando pero no dejen de decirles que el trabajo en el campo ya eso es propio si ahí no vemos pago porque el único pago que vemos al final son las cosechas que Dios no dan a los años ajá entonces hay unos que las sacan hay otros que no depende como sea el invierno porque si es muy chamba nos afecta no se nace el marido si no hay mucha agua hay poca agua se pierde porque se duerme el grano porque fíjense que para perder si eso no cuesta no mire si yo cuando dije hay ven hay enfrente si y esos grandes chores de quien serán de Marro de Marro pero no de Marro Marro no es que de Kikito no de Marro no o sea nosotros así le decimos aquí que también Marro si eso es cierto a veces este las cosechas son buenas y a veces si son un poco malas si porque en eso se pierde se gana pero si para decirte que ahorita ya estamos a un tiempo de que ya la gente ya estuviera sembrando y este y mirar el sol está pero demasiado fuerte fíjense que yo un año sembré el 10 de mayo y fíjense que el 10 de mayo este el mero día vio la madre ajá sembré llovió como que era invierno pero hoy van a estar sembrando como en junio por ahí en junio y fíjense que esa vez yo me elegí porque no me nació el maíz el que nació va la que una mojada y los dos que esponjó esponjó y allí te chupó se durmió el otro y allí te pierde uno ah pues si ajá y hoy si ya tengo miedo es que hoy uno queda con miedo fíjate si porque la verdad yo como caje de mí para no ser no es fácil tener una pérdida no espérenme más si ha prestado el dinero eh aún más difícil verdad dice que en esto ya se siente miedo porque yo ya me pasó y me he aportado a cajaran a trabajar con dinero si porque no se sacan de la edad de pesetas verdad que no no porque si pongamos 300 dólares bueno lo lo este compro todo lo que me falta cabal pero a la hora tal vez no lo va a perder si ajá porque si se gasta para hacer milpas ya que los venenos que el jabón no ya que casi en todo se gasta porque ya que yo no hace poco estuve haciéndole la propuesta a la holga de que 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 queríamos poner un negocio sí pero fíjate que estando lo pensando para poner ese negocio yo estoy viendo que hay que comprar todas las herramientas sí el material de las cosas sí y si uno se pone a prestar dinero pues la verdad yo siento que uno se va arriesgando hasta que digamos quedar mal con la gente si arriesga uno fíjense que para empezar no es como llevar casi lo propio porque si perdió porque yo hace poquito no hace mucho otro día le estoy haciendo una idea a la holga de que fuera bueno que pusiéramos una venta de tortas y hamburguesas es bueno porque la situación que estamos ahorita pues es un poco crítico no sabemos cuándo vamos a volver de lleno a los videos que va entonces yo le digo a la holga que fuera bueno poner venta de tortas y hamburguesas porque yo si las puedo hacer porque gracias a dios donde trabajaba hace tiempo donde hace tiempo yo vendía hamburguesas entonces pero hay materiales adecuados para eso hay que comprar planchas hay que comprar una plancha mini masiva ajá pequeña este hay que comprar el pan el pan las planchas las planchitas esas valen 60 60 dólares y que metas 100 dólares en en lo que vas a hacer en las cosas en lo que gastas en las cosas digamos con 160 ven y vos no los tenés los prestas si los prestas y pues estas con aquella preocupación que tengo que pagar el dinero es no pagar el dinero no porque yo pues he tenido la idea de querer hacer ese negocio fíjate porque la verdad me siento como me siento así te voy a decir impotente sin poder hacer nada solo por estar aquí en la casa porque lo que hice en la casa es bonito si no es bonito es bonito pero también tiene que ver uno de donde le va a llegar un suceso para darle de comer porque si no hay no hay nada no hay nada no pues por eso porque porque no de donde vamos a estar sacando dinero si ahorita pues la situación la situación está un poco fea porque si como decimos solo Dios con nosotros por el momento ajá ajá porque miren si ahorita está serio porque fíjense vaya para nosotros la agricultura va a ver no digo serio porque estamos acostumbrados a trabajar pero